Les presentamos las noticias de hoy jueves 25 de agosto. La Corte Suprema de Justicia da vía a trámite de nuevo antejuicio contra Aldo Dávila. La Corte Suprema de Justicia dio trámite por mayoría a un nuevo antejuicio contra el diputado Aldo Dávila. La petición fue hecha por Eina Judit Porras por supuesta violencia contra la mujer. Paso en el kilómetro 178 de la ruta a suroccidente está bloqueado por manifestantes. Provial informa que el paso de vehículos en el kilómetro 178 de la ruta a suroccidente Puente Castillo Armas-Retauleo está bloqueado por un grupo de manifestantes. Socorristas combaten incendio en Bodega, ubicado en la Zona 12. Los bomberos municipales piden precaución a los automovilistas en los alrededores de la colonia La Reformita, Zona 12 Capitalina, donde combaten un incendio. Según informó Omar Valle, vocero de la institución, el incendio se registra en una bodega. Río Crecido Arrastra Vehículo en Retauleo Los ocupantes de un vehículo tipo sedan se salvaron de milagro de ser arrastrado por la corriente de un río que atrapó el vehículo en el que viajaba. La Cruz Roja informó que atendió a los ocupantes del automóvil en el hecho ocurrido en el cantó Tablero. Fuerzas de Estados Unidos respondieron al ataque con cohetes en Siria. Helicópteros de Estados Unidos respondieron con fuego a los ataques de grupos armados respaldados por Irán. Contrabases que albergan a tropas estadounidenses en Siria, informó el Centro de Comando Militar. Zacapa Identifican a hombre que fue localizado muerto en el río Motagua. El día domingo 21 de agosto fue encontrado un hombre muerto en las aguas del río Motagua, en jurisdicción del kilómetro 182 CA9, aldea Doña María del municipio de Gualán, Zacapa. Gracias a un examen de la lofoscopía, este día se identificó como Juan Manuel López García, de 30 años de edad, residente de Jocotán, Chiquimula. Según información de las autoridades del cadáver, presenta cuatro impactos de proyectil de arma de fuego y señales de violencia. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.